Era una noche de falsa alegría, tus ojos claros volví a recordar y entre los tangos el vino y la orgía busqué febril tu recuerdo matar recordaba mi dicha sin igual que a vos sola mi vida consagré pero ingrata te fuiste y en mi mal triste y solo cobarde te lloré eras la ilusión de mi vida toda mi alegría y mi pasión mala vos que te fuiste por buena en tus dulces labios nena me he quemado el corazón linda muñequita mimosa siempre en mi corazón estás nena acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más entre milongas y timbas mi vida pasando van estas horas inquietas de penas lleno el alma oprimida pálido el rostro como una careta arrepentida nunca vuelvas jamás a pedir desolada mi perdón no olvides que al decirme nunca más me dejaste mujer sin corazón eras la ilusión de mi vida toda mi alegría y mi pasión mala yo que te quise por buena en tus dulces labios nena me he quemado el corazón linda muñequita mimosa siempre en mi corazón estás nena acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más Yeah. No. No. Yes. No.